Bueno, mi gente, estamos aquí en pleno corazón de México, donde tienen un monumento hacia las mujeres maltratadas, las abusadas, las que han sido asesinadas. Y bueno, esto es algo que quiero que el mundo lo compartan, que lo compartan con todos mis seguidores, para que vean, como dice aquí, ni una más exigen justicia para todas las mujeres que han sido masacradas, no solamente en México, pero en el mundo entero. Bueno, por aquí estamos hablando de un monumento que están haciendo aquí, una pequeña celebración en honor a todas esas víctimas de la violencia, del feminicidio, todas esas mujeres que han sido asesinadas y que aún todavía no encuentran la justicia. Así que, como pueden ver, está hermoso, está muy bonito para que todos ustedes puedan ver, ni una más exigen respeto hacia las mujeres, exigimos respeto hacia las mujeres, basta, basta, ni una más, no somos objetos sexuales, señores y señoras. Compartan, que esto se haga viral, porque esto es lo que necesitamos, el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia nosotros. No somos objetos sexuales, no les servimos de juguete a ningún pendejo. Exigimos el respeto, y que ni una más sea masacrada. Señores y señores, compartan esto, háganlo viral, que los voy a agradecer mucho de su amiga. Porque necesitamos que la justicia haga su trabajo. Exactamente. Yo soy padre, yo soy un hombre que era, hace cuatro meses, una semana, un cabrón que robó, la amiga, la drogó y la mató. ¿Aquí en la Ciudad de México? En esa. En esa. Y no voy a parar hasta encontrar a un médico de la chingada, y hasta es donde ustedes. ¿Y saben quién es? ¿Y saben? ¿Y qué pasó? ¿Qué excusa le da la justicia? ¿Qué excusa le da la...? No, no, no lo buscan, perdieron dos meses para dar orden a la prisión. Bueno, yo lo acusé directamente, sacan la orden a la prisión mal, y ahorita me acerqué un poquito. Gracias, muchas gracias. Me acerqué a los colectivos y todos como me dio, empezaron a escuchar y todo. ¿El nombre del desgraciado, para que lo conozcan? Tiene varios nombres, es un asesino. ¿Un asesino? Sí, porque antes de mi hija, ya investigué todo, mató a dos personas más. Estuvo preso en el Nexuor Oriente, y se fugó. Ahí está la luna con mi hija. ¿Está pasada para tomar la luna? Sí, sí, claro, claro. A ver, un permiso. Vamos a que nos muestre el señor a la foto de su hija que fue asesinada, vean. Es el asesino. Ese es el asesino, aquí está. Véanlo, ella está joven, se mira muy joven. Vean bien esta cara para que lo reconozcan, denúncienlo a la policía. Ella estaba buscado por asesinato. Mató a una de nuestras mujeres, una de nuestras mujeres. Sí, y antes mató a dos personas. Y antes ya había matado a otras dos, nos dicen por ahí. Es fácil identificar, porque cojea del pie derecho. Ok, cojea de un pie derecho, ¿no es el señor? Y cojea de un muleta o bastón. Y cojea por un balazo que le metió otra persona que tuvo problemas con eso. Señores y señoras, esto es un llamado de atención, ustedes que me siguen, dos seguidores. Te voy a encontrar, cabrón. ¿Nombre? Él es, tiene varios alias. Cuando se jugó de reclusorio, salió con el nombre de Erick Castillos. Erick Hernández Camacho, que no es el nombre. yo lo conozco, lo conocemos por Omar Santos que tiene otro alias que es Joel, no sé los apellidos bueno ahí está la cara señores véanlo, reconozcanlo denúncienlo, cojea de un pie, el pie derecho el pie derecho es una persona muy marcada a pesar de que cojea siempre ha hecho ejercicio y está físicamente muy marcada del cuerpo o sea tiene el cuerpo muy bien y esta es tu hija me imagino la casa que hoy trajo una foto digital donde se mira mejor para toda mi gente, todos mis seguidores en las redes sociales por favor ayúdenos a compartir esto soy su amiga y guía espiritual Eva Moreno por favor ayúdenos que esto no se quede así vean nada más esta chica fue asesinada brutalmente esa foto se la tomé un día antes exigimos justicia para Elizabeth Elizabeth ella es Elizabeth y ella es Elizabeth nunca va a dejar de ser Elizabeth no voy a decir ella era Elizabeth porque ella sigue siendo Elizabeth ella el legado que ella dejó en el corazón de su padre es un vacío enorme que nadie va a poder llenar y es una de tantas chicas que ha sido asesinadas en nuestro México querido señores y señores estamos aquí reunidos porque creo que ya basta basta de tantos asesinatos no se va a permitir más exigimos exigimos que las autoridades se hagan responsables y nos den los nos den el cuidado que necesitamos las mujeres el apoyo que necesitamos para que los hombres se den cuenta que no somos objetos sexuales que nos pueden venir a maltratar señor no hay palabras no hay palabras yo perdí un hijo en un accidente hace tres años y puedo sentir su dolor porque mi hijo murió en un accidente y no y no mi hijo murió en un accidente horrible y nadie lo ayudó y es un dolor que me mata todos los días que todos los días me tengo que poner esta máscara de que todo está bien y todos los días me estoy ahogando salgo las lágrimas aquí lo veo en todas partes no puedo comer pensando yo comiendo mi hijo ya no puede comer yo disfrutando mi hijo ya no puede disfrutar entiendo perfectamente su dolor y su coraje y su frustración sabiendo que nadie está haciendo nada para encontrar al desgraciado que todavía anda libre gozando de la vida de la vida que su hija ya no puede gozar no hay palabras para darle nada de consuelo más que decirle que estoy con usted y que voy a tratar de difundir esto con todos mis seguidores soy una influencer de TikTok y YouTube y pues me conozco a nivel mundial este video se va a ir a todas partes esperemos que Dios en algún momento no hay consuelo porque no hay nada que nos vaya a quitar este dolor si a mí ya son tres años y día a día sigo muriendo lentamente uno aprende ya no a vivir señor sino a sobrevivir al día a día por los que nos quedan a un lado yo traté de suicidarme dos veces después de la muerte de mi hijo no lo soportaba y aprende uno a sobrevivir ya no a vivir ya no vivimos ya no vivimos no volvemos a ser los mismos jamás no hay palabras no hay nada que se le pueda decir a una persona porque hasta cae gordo cuando te dicen ya tía aquí dejo un ángel en el cielo déjalo ir es que Dios sabe por qué deja las cosas pero a nosotros eso no nos llena no nos llena y no nos va a llenar jamás el vacío que nos deja del corazón la pérdida de un hijo no hay palabras no hay nada no hay palabras no hay nada que se le pueda decir más que estamos con usted que Dios le dé las fuerzas para seguir adelante y que la ciudadanía nos ayude a encontrar a ese desgraciado para que pague por lo que le hizo a su hija muchas bendiciones que Dios le ayude y le apoye hasta luego señor por favor ayúdenos a compartir este hermoso video por favor mi rata